¡Hola gente! ¡Preparados para todo el baile! ¡Preparados para todo el carnaval! ¡Sipo, llena y lo más! ¡Y los gozos de dolor! ¡Las dos panas artísticas! ¡Beneza! ¡2018! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Y crees la fantasía salvaje! ¡Beneza! ¡Venza! ¡Gracias! ¡Sipo, llena y lo más! ¡Todo, llena y lo más! ¡Beneza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos con todas las piezas! ¡Vamos con todo el carnaval! ¡Espera, no baila un año más! ¡Con Dj Mourinho! ¡Dj Mourinho! ¡Suscríbete! 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 Que los hagas el velorero Yo vendré tu boca buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese cuero Llega los corazones del mundo Pero mal dolor, mal mal que amore Nada como el refín que denita por Es que hay que vivir aquí a la calle Dejado entrar los problemas Y como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégate a los amores Olvida a los temores El tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esa cadera A mí la cosa buena Que a mí me pone mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!